Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? ¡Polainas! ¡Mi asado se arruinó! Pero, ¿qué tal si... comprara comida hecha y dijera que yo la preparé? Eres un diablillo, Seymour. Bien, inspector, ¿listo para unas deliciosas hamburguesas? No sabes, son muy similares a las hamburguesas Crusty. Son hamburguesas Crusty, Seymour. ¿Sabe? Una cosa que debo... ¿Qué? 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 ¿Qué?